Me traicionaste con otro amor Y sin odarte ningún motivo Solo te pido la explicación Porque dejaste mi corazón herido Te lo deseo de todo corazón Que seas feliz si no fuiste conmigo Espero no te arrepentirás Haber dejado mi corazón herido Amor mío Me dejaste el corazón herido Me traicionaste con otro amor Y sin odarte ningún motivo Solo te pido la explicación Porque dejaste mi corazón herido Te lo deseo de todo corazón Que seas feliz si no fuiste conmigo Espero no te arrepentirás Haber dejado mi corazón herido Porque te marchaste negra consentida Dejando mi corazón herido Si tú muy bien sabes que eres la única en mi vida Por eso es que olvidarte no he podido Porque te marchaste negra consentida Dejando mi corazón herida Dejando mi corazón herido Dejando mi corazón herido Dejando mi corazón herido Si tú muy bien sabes que eres la única en mi vida Por eso es que olvidarte no he podido Porque te marchaste negra consentida Dejando mi corazón herido Si tú muy bien sabes que eres la única en mi vida Por eso es que olvidarte no he podido ¡Arriba lo güero!